Se invita a los presentes Es cuanto, presidente Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión Cierras el sistema electrónico Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ha puesto a consideración de esta honorable asamblea El proyecto por el que se reforman diversas fracciones de los artículos 10, 14 y 17 De la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores La iniciativa tiene como objetivo atribuirle a la Secretaría de Educación Pública La obligación de garantizar la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos Fundamentales de las personas adultas mayores En nuestro país, la Constitución Política tutela y garantiza los derechos humanos de los mexicanos Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo primero que Toda persona tiene los derechos y libertades Sin decisión alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole Origen nacional o social Posición económica, nacimiento o cualquier otra condición En este sentido, la promoción de los derechos de los adultos mayores Es una individualización que en principio es entendible Pero que no debería existir en un país democrático Por desgracia, en nuestro país, los derechos humanos son sistemáticamente violentados Particularmente los de los adultos mayores Y lo más preocupante es que muchas de estas violaciones Vienen desde aquellos que deben procurarlos y garantizarlos Por ello, en el Partido del Trabajo Consideramos que el principal reto que tenemos como sociedad Es hacer que las instituciones realmente respondan a los mexicanos Y su actuación se base en el respeto y la garantía de los derechos humanos En particular, lo relativo a su protección y procuración de servicios de salud, alimentación y seguridad Que muchas veces se ven comprometidas por la falta de espacios de atención Una de tantas limitantes para la efectiva realización de los derechos de los adultos mayores Es la falta de infraestructura destinada a este grupo de la población Por lo que es necesario impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica Donde las necesidades específicas de los adultos mayores sean atendidas Es un hecho que las atenciones que requieren los adultos mayores son especiales En particular, espacios amplios, materiales y equipo médico Así como personal capacitado y profesionalizado En este sentido, las iniciativas presentadas fomentan una cultura de respeto Fortalece a las instituciones y genera infraestructura para la protección y seguridad de los adultos mayores Sin embargo, debemos considerar que aún hay retos enormes Como por ejemplo, formar a un mayor número de especialistas Recordemos que la pirámide poblacional de nuestro país Está avanzando hacia el envejecimiento Y de no crear hoy las condiciones de respeto y protección a los adultos mayores En unos años tendremos un gran problema social y económico Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor Es cuanto